Traders, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Por acá Adrián Ardelli. Vamos a analizar un poco hoy el día operativo. Hoy salieron casi mil dólares, 980 dólares aproximadamente, en cinco minutos de trading nada más. Vamos a ver hoy cómo fueron esos cinco minutos espectaculares de trading. Semana bastante movida en cuanto a datos, muy movida. Realmente yo no tenía pensado operar hoy, pero realmente vi la oportunidad y vamos a aprovecharla, dije. Así que días como hoy, por ejemplo, opero cuando hay mucha volatilidad. No opero en empresas de fondeo porque tienen muchas veces la limitación de que no puedes hacer una operación cinco minutos antes, cinco minutos después de una noticia. Entonces opero directamente en cuenta. Pero bueno, es una alternativa. Ténganlo en cuenta también a la hora de operar. Esta semana, como dije, tuvimos una muy buena semana. Ayer jueves tuvimos una sala de trading con alumnos. Salió en vivo una hermosa operatoria. Y hoy me tocó operar solo, pero realmente también los alumnos quiero que vean algunas cositas por acá. Miren. Este es el Telegram de alumnos. Vamos a pasar. Vamos a pasar por acá. Vamos a poner este. ¿Bien? Quiero que vean. Este es el Telegram de alumnos. Realmente impresionante la cantidad de mensajes. Muy buenos resultados de todos los alumnos que van aprendiendo y validando operatorias. Algunos operando en demo, otros en real, otros en prueba de fondeo. Hay absolutamente todo. Lo importante es respetar lo que es el plan de trading. Muchos están utilizando tanto Bultix como BabyTrade. Por ejemplo, BabyTrade, BabyTrade positiva por acá. Estos son todos los resultados del día de hoy. Más operaciones. Más operaciones por acá. Más por acá también. BabyTrade. 68 dólares por acá un alumno. Realmente muy, pero muy contento con los resultados que van mostrando todos. Y hay resultados también del aprendizaje, de que se dan tiempo a aprender. Así que felicitaciones a todos ellos. Vamos a pasar ahora sí a analizar un poco lo que pasó el día de hoy, las operaciones y analizar algunos activos también. Primero que nada, teníamos datos hoy macroeconómicos muy fuertes, como decíamos. A las 11 de la mañana teníamos charla de Powell, que pegó realmente muy fuerte. Y durante todo el día también tenemos el simposio de Jackson Hole. Así que bastante movidito por todo esto. Hoy había que tener bastante cuidado con el riesgo. Así que siempre mucho cuidado y ver siempre los datos macroeconómicos en Forex Factory o donde ustedes quieran verlo. Vamos a pasar a ver un poquito el gráfico. ¡Wow! Miren esto. Mientras estoy hablando hace 3 minutos, miren la caída que tuvo Nasdaq. Ahora vamos a ver la cooperación y lo que podría haber llegado a ganar si mantenía esa operación. Pero ahora vamos a ver. Nasdaq, vamos a pasar un gráfico de una hora, a ver si podemos verlo. Ahí está. Gráfico de una hora. Como podemos ver en el Nasdaq, veníamos con un impulso alcista muy, pero muy fuerte estos días. El tractorcito del Nasdaq, como le decimos. Ayer, una primera corrección rompió la zona de soporte que tenía, hoy retrocediendo bastante suave. Mi idea era si operaba el Nasdaq, era operar a la baja también, sobre todo teniendo en cuenta esta resistencia que tenía acá. Datos macroeconómicos de hoy, hicieron un impulso fuerte al alza y ahora corrigiendo. Ahora vamos a pasar a ver las operaciones que tenemos por acá. En cuanto al dólar yen, el precio viene marcando acá un lateral hace un par de días, que lo estuvimos hablando con alumnos, pero también tuvimos algunas oportunidades muy buenas el día de ayer. Hoy, particularmente, no dio una muy buena señal operativa en esta zona acá, salvo acá. Salvo acá, salvo acá que algunos alumnos tomaron algunas operaciones en este impulso acá. Luego ya empezamos a tener divergencia, con lo cual descartamos todo para lo que es baby trade. Pero acá sí dio una oportunidad. Había que tener un poquito de cuidado con este posible doble techo, pero algunos alumnos tomaron este trade acá. Acá teníamos los datos y después, a partir de acá, ya se desarmó absolutamente todo. No había nada que hacer para acá. Cuando tenemos datos macroeconómicos muy fuertes así, tenemos que tener mucho cuidado cuando operamos gráficos de 5 minutos o 3 minutos, porque hay un desfasaje muy grande de precios. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer cuando tenemos estos datos es ir a una estrategia que nos permita operar más en profundidad, hacer un zoom y operarlo. Es lo que hice y vamos a ver ahora en unos minutos. Pero, bueno, dólar yen no vi prácticamente nada, salvo esa oportunidad. Eurodólar, Eurodólar para operar Bultix, no operó Baby Trade en Eurodólar. Habíamos marcado acá la zona de soporte. A los alumnos les había dicho que en caso de que el precio rompa esta zona, ya va a tener esta zona de resistencia y después quizás un posible quiebre. No lo hizo, sí que esto se descarta. Pero sí acá teníamos esta zona de soporte en la que se podía dar algún Bultix para ir al alza también. Para esto pasamos gráfico de 5 minutos o 15 minutos, también se lo puede ver. En este caso acá, sí retrocedió a zona, pero no dio oportunidad para ir al alza, aunque el precio suba. El precio suba no tiene nada que ver con el setup que estamos viendo. Y en cuanto a Bitcoin también, llegó a esta zona de resistencia que también habíamos marcado para los alumnos el día de hoy. Corrigiendo, repito, cuando tenemos este tipo de datos macroeconómicos, el precio se suele desarmar demasiado. Lo mejor es, se lavan las manos y se van a hacer otra cosa, no operan. Pero vamos a ver ahora la oportunidad del Nasdaq. Vamos a ver la oportunidad del Nasdaq. Oportunidad que me permitió generar 980 dólares en 5 minutos. Literal 5 minutos. Ahora vamos a pasar a ver esto. Fíjense, literal 5 minutos. Teníamos el precio, la primera operación la hice acá y el cierre después lo hice acá. Es decir, a las 11 y 12, primera operación, 11 y 17, cierro ya mi día de trading. Fueron simplemente 5 minutos de trading. Ahora vamos a pasar a ver esto acá. ¿Qué es lo que yo venía viendo para operar? Ahora vamos a pasar a ver esto en gráficos de 5 minutos, 3 minutos. El Nasdaq lo operó, por ejemplo, Baytrade en 5 minutos, en 3 minutos, perdón. Acá estaba viendo. Realmente había algunas oportunidades interesantes en 3 minutos, pero fíjense a lo que voy en cuanto a la temporalidad, cómo se estira el precio y es donde hay que tener cuidado. Acá en gráficos de 3 minutos, repito que es donde tomo, tenemos el impulso alcista fuerte, retrocede, toca la media móvil perfecto y cierra en esta zona acá. Tenemos un amplio margen para stop loss. Entonces se desvirtúa mucho. Esto era muy probable que el precio comience a ir al alza. Entonces lo que hago es, no voy a operar este Baytrade en esta zona acá porque tengo una distancia realmente muy grande de stop loss, tendría que promediar demasiado. Era realmente muy caótico operarlo. Entonces lo que hice fue meterme en 10 segundos a hacer un zoom. Es como hacer un zoom acá y entramos a operar. Entonces lo que hago es meterme en 10 segundos en ese sector. Y podemos ver acá, podemos ver acá, vamos a empezar a marcar. Podemos ver que el precio, una vez que toca esa media móvil, que es más o menos acá y rompe, una vez que tenemos eso, lo único que tenemos que tratar de hacer es buscar esos micro impulsos para tratar de obtener ganancia. Acá se da, acá por ejemplo, acá ya se da un Baytrade perfecto. Iba a ser una excelente ganancia, terrible ganancia. Pero me dio un Baytrade un poquito más tarde, que es donde también lo vi, que es en esta vela acá. Esta vela acá no es una vela que yo tomo mucho de confirmación porque tiene rechazo al alza, pero después sí termina cumpliendo al alza. No es ideal tomarla, pero realmente tenía la zona de número redondo muy cerca y era muy probable que vaya a buscar esa zona que lo hizo. Entonces lo que termino haciendo es, una vez que cierra esta vela, hago una primera entrada acá y después promedio dos entradas más abajo. Stop loss acá abajo del último pivot. Muy simple. Una vez que el precio llega acá, cierro esta primera entrada con un poquito de ganancia y estas dos sí ya con una buena ganancia. Esta operación acá la saqué con un ratio casi de 3 a 1 más o menos, casi 4 a 1. Está un ratio más o menos de un 1 a 1 y está un ratio de 0. O sea, no gané ni perdí, gané un poquito, nada más. Luego lo que veo es que el precio llega a la zona de número redondo, que habíamos indicado, hace un nuevo máximo, rompe y acá yo ya estaba preparado para ver si teníamos algún impulso bajista. Realmente sabía que se iba a dar ese impulso bajista por cómo se venía dando al mercado. En este retroceso no toma ningún baby trade, pero sí, luego llega a la zona otra vez en esta zona acá, hace una especie de doble techo, vela de rechazo y tenemos una primera vela que ya perfora la media móvil, pero la vela que confirma es esta acá, donde tenemos más de mitad de cuerpo por debajo de la media móvil. Acto seguido, una vez que cierro ahí, una vez que cierro la vela, automáticamente entro a la baja, stop loss acá arriba. Y una vez que veo que el precio empieza a picar a la baja, empiezo a agregar posiciones, agregué tres posiciones y termino cerrando acá. Esto me dio más o menos unos 700 dólares, 600 y pico de dólares, y el resto lo había sacado con esta operación acá. Así que esta fue la operación con la que me hice prácticamente la semana. Así que nada, solamente tener paciencia, recuerden que el trading es riesgoso, solamente hay que aprender, van a dejar bien los riesgos. Hoy se puede operar sin arreglar tu capital, utilizando las empresas de fonteo y si quieres hacerlo por tu cuenta, te recomiendo el broker Exnes, que es realmente muy pero muy bueno, en la descripción vas a encontrar cómo suscribirte a este broker. Así que espero que tengan un gran fin de semana. Si les gusta este video, este tipo de video donde analizamos operación, donde vemos qué es lo que pasa en el día, darle like y comentarlo. Comenten que si me entusiasman, empiezo a subir video todos los días. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.